Diálogo con Ernesto López ¿Qué es lo que viene para el país? Esa es una pregunta clave en este momento porque ocurre que la política es una actividad cotidiana para los seres humanos nosotros somos el único animal que necesita hacer política para defender su vida es decir, necesita relacionarse con el problema del poder el ser humano necesita tener poder para defenderse para organizarse, para movilizarse y para formarse ahora bien, este es un aspecto que apareció muy claramente expresado en los acontecimientos del 4 de marzo esta es la votación más importante de toda la posguerra por primera vez el pueblo supera el marco de la votación y construye el marco de la elección ocurre que la magia de las votaciones consiste en que la gente que va a votar, vote pero no elige esta es la ley, la gente vota pero no elige los que eligen son los otros, los que tienen el poder ¿En qué sentido ese poder ciudadano del cual tú hablas tuvo esa capacidad de mover el estamento político? porque hasta este momento cambios lo que se han visto solo son a nivel de estructura de un gabinete de gobierno no del partido en arena lo que se ha visto son víctores y alegorías de triunfalismo al sacar la mayor parte de diputados y creo que también de alcaldías claro esa es una manera electoral de ver el fenómeno y ellos tienen razón además esa es especialidad ellos son doctores en votaciones y en elecciones el problema es que esto que estamos examinando tiene un preponderante peso político y no tiene que ver con los cargos en las asambleas ni en las alcaldías no tiene que ver con el poder y aquí no estamos hablando de ciudadanos no ese es un invento del Estado estamos hablando del pueblo es decir de el sujeto sujeto político por primera vez y este es otro otro aspecto se rompe la influencia ideológica influencia ideológica del régimen político expresado en los partidos políticos en el mercado en las grandes empresas llamando al pueblo a votar a toda costa ocurre que el pueblo no necesita votar es el Estado el que necesita que el pueblo vote pero ninguno de estos bloques es dominante mira la característica ninguno es dominante y luego el régimen político golpeado el 4 de marzo ¿tú esperabas ver caídos al partido FMLN con este resultado? totalmente predecible la cúpula de este partido lo sabía perfectamente la gente no lo sabía es otra cosa en las filas del FMLN hay gente decente gente de izquierda e incluso hasta revolucionarios ellos no lo sabían ¿qué crees que está pasando en este momento en el FMLN cuando a raíz de ese resultado fueron dos o tres voces las que saltaron bajo esa digamos autocrítica pero fueron hasta cierto punto apartados el director de migración uno de ellos el doctor Fidel Fuentes alcalde de San Marcos sigue bajo la mirada acusadora ahora bajo algunos cuestionamientos y acusaciones de misoginia creo que otros se les está señalando esas voces siempre habían existido es de es la voz de gente inteligente como Héctor como Fidel y otros es que no es extraordinariamente difícil darse cuenta de lo que allí estaba ocurriendo de la distancia entre esa cúpula y ese partido y el pueblo el choque entre esa gestión pública y el pueblo era evidente que el designio y el sueño de esa cúpula del partido de FMLN era parecerse arena a toda costa y hacer las cosas así como las ha hecho y las está haciendo arena era evidente que su modelo ha sido y es arena claro cualquier gente medianamente inteligente y medianamente valiente hacía la crítica hoy en el marco de este derrumbe esas voces se dejan escuchar por primera vez y hay que ver la reacción de la cúpula por eso que la cúpula contra viento y marea se mantiene y la cúpula intenta volarle la cabeza a toda voz crítica así hicieron con Héctor no es remoto que hagan eso con Fidel será la misma historia con el doctor porque es la misma cúpula ahora bien y cuál es la principal preocupación de esta cúpula en este momento defender el neoliberalismo a toda costa los mismos cambios presentados por el presidente tienen esa esencia es la defensa a toda costa del neoliberalismo esto tiene dos objetivos uno el pacto con arena en este momento esta cúpula necesita acuerdos con la cúpula de arena y la base de esos acuerdos es la defensa del neoliberalismo que es la esencia del pensamiento de arena y la esencia del pensamiento de la cúpula del FMLN es el neoliberalismo pero no parece ser esa la posición de la militancia de ese partido no parece ser eso y estalla la guerra pero es que las cúpulas no se mueven a ver pero en términos numéricos o de votos se dice que lo que hubo fue un voto duro de castigo es decir su mismo voto su misma gente castiga su mismo partido no hay voto duro y la gente inteligente de los partidos políticos inteligentes saben que todo eso es una temática volátil muy volátil eso no existe depende de las condiciones políticas concretas la clave cuál es el momento político concreto es lo mismo que decir el partido de FMLN recibió un voto de castigo no allí no hay ningún voto de castigo lo que hay es una votación que rechazó expulsó y condenó esa política producto a tu criterio de una corriente atípica los principios y los fundamentos por los cuales surge el FMLN en absoluto no tiene nada que ver con eso lo que la gente enfrentó y rechazó es el paquete político construido en el país en el momento en que termina la guerra civil en ese momento una parte de los mandos guerrilleros y una parte de la oligarquía la parte más inteligente de la oligarquía pactan un proyecto político convierten a la antigua guerrilla en partido político y le ponen el nombre de FMLN el FMLN había muerto ya el FMLN murió durante las negociaciones y durante las negociaciones termina la guerra civil nosotros no se lo dijimos a nadie en las redes sociales hay quienes te ven como un promotor de ese movimiento de nuevas ideas ¿es cierto o es falso? no en realidad no estoy hablando de un nuevo partido político no estoy hablando de un nuevo poder pero el poder te lleva a través de un partido político no necesariamente no hombre a ver cuéntame un poco el poder es otra cosa el poder es otra cosa aquí estamos hablando de un escenario en donde el pueblo asume su calidad de sujeto político dos donde el pueblo construye un nuevo proyecto de país nuevo proyecto de país no solo un nuevo proyecto de gobierno no sino de país el pueblo organiza nuevas fuerzas surgidas de abajo surgidas de abajo en todo el territorio el pueblo organiza esa fuerza de manera diferente es otro fenómeno ahora esto ha de pasar por las votaciones claro si si pero eso es un corolario es un resultado el fundamento del nuevo escenario construido el 4 de marzo es todo esto a lo que me he referido no es un diseño electoral no claro que no es político Dagoberto está con Nayib Bukele yo estoy en el chiflón social ideológico político cultural que se está construyendo en todo el país miles y miles de gente somos parte de ese chiflón que es una fuerza que en su momento oportuno previsiblemente previsiblemente constituirá una fuerza que va con seguridad a jugar en ese juego con esas reglas del juego pero con otro juego con otro juego pero eso podría considerarse que va en consonancia de lo que está surgiendo ahora con este movimiento que piensas entonces de este movimiento de Nayib Bukele es un movimiento que preocupa mucho a los poderosos preocupa mucho a los oligarcas preocupa mucho a los bancos de pensamiento intelectual preocupa mucho a los bloques empresariales y preocupa mucho a los partidos con cúpulas poco pensantes pero entusiasma mucho a la gente en todo el país entonces predices que arena no saldrá tan bien fortalecida con este proceso al tener dos grandes tres grandes competidores por decirte así para no excluir al tercero yo diría que arena no ha salido fortalecido y no se ha dado cuenta me dijiste temo que no se hayan dado cuenta por encima de la gente pensante que ha de tener arena no fue arena quien ganó la elección no fue el pese él que un extraordinario sujeto del régimen político fue el pese él ve pero entiende eso arena y se requiere una exuberante materia gris para entender eso quizás no pero se necesita sensibilidad ante los hechos hoy arena necesita del fmln y el fmln necesita de arena la cúpula la cúpula pero los militantes del fmln que están en el aparato de gobierno tienen otras necesidades frente a arena arena es amenaza para ellos ve la cosa a ver vayámonos al otro extremo nuevamente vámonos ahora al fmln que puedes tú ver con el tema de las elecciones internas en el fmln oscar ortiz se retira y se queda hasta ahora solo gerson martínez es que el fmln no es el extremo de arena el fmln no es el extremo de arena son parecidos entonces estamos hablando de derechas sigue es que esto es parte de la esencia de la inteligencia política yo soy lo que hago yo no soy lo que digo que soy sino soy lo que hago cuál es la esencia del gobierno del fmln el neoliberalismo y cuál es la esencia de arena el neoliberalismo claro esto es importante para la toda la sociedad para toda la gente vos califica al otro a partir de lo que hace no de lo que dice que es son muy previsiblemente más neoliberales que arena entonces no es el otro extremo para nada ese juego de que uno es la izquierda y el otro a la derecha es el juego justamente el juego tú ves más líderes dentro del fmln para competir en una candidatura presidencial es que se trata de empresas en donde no hay líderes líderes el que expresa la psicología de una parte de la sociedad es el líder la psicología el líder es el propietario de lo que se llama inteligencia emocional el líder no necesita ni saber leer y escribir y uno sabe de eso porque al estar en contacto con la gente de las comunidades allí descubre uno los líderes alguien no sabe leer y escribir no es necesario para el líder a ver te hago la reflexión porque Gerson Martínez en algún momento se considera que es la principal y casi ungida candidatura dentro del partido Oscar obviamente renuncia después de esta debacle que ha tenido en términos de votos el partido y ahora resulta de que la gran pregunta es quien más puede competir por Gerson Gerson decía y no acepto ser candidato único mira Gercito cuando vos apareciste como candidato de la cúpula y aceptaste ser candidato de la cúpula estabas en una peor situación ahora bien pero cuando esa cúpula pierde desastrosamente las votaciones te pusiste te pusiste en una situación más que peor más que desastrosa esta es la verdad Gercito vos no hiciste bien tus cálculos muchacho y vos te equivocaste vos sos inteligente nos conocemos de la guerra de la clandestinidad vos te equivocaste ahora bien en cuanto a Oscar y vos crees Gercito que Oscar se ve echar ese paquete de ser candidato en una votación en donde van a ser arrasados no hombre claro que no vos tenés que buscar alguien que se haga cargo ¿sabes quién es el que tiene que asumir eso Gercito Medardo Medardo te lo estoy diciendo aquí porque esta es una plática muy privada el único peligro es que este Ernesto ande contando pero aparte de eso no que sea Medardo Oscar ya no en este momento Oscar es el presidente de la república eso lo sabemos todos no solo porque Salvador está en su tratamiento sino que eso no ves la capacidad de reinvertarse al partido en lo que resta de un tiempo para lo que vienen las elecciones es que eso de reinventarse es una figura de marketing lo digo asumiendo el papel del ausente para de alguna manera creer de que todo está perdido no hombre el golpe para el FMLS es jaque mate jaque mate son palabras mayores las que me estás hablando claro claro es que estamos pensando inteligentemente porque el pueblo salvadoreño es un pueblo inteligente hombre hay que ver como votaron el 4 de marzo con la sabiduría que lo hicieron jaque mate la cúpula del FMLN lo sabe muy bien los militantes más inteligentes lo saben muy bien y por qué jaque mate porque el FMLN no es partido político es una maquinaria electoral maquinaria electoral he estado en una constante he estado en una constante actividad de estarlos invitando a la dirigencia a la cúpula del partido para que me acompañen y hagamos un análisis también sobre este tema espero que más adelante así sea Dagoberto el tiempo se me fue quiero agradecerte el que hayas dispuesto de este espacio para poder dialogar analizar estos escenarios que se describen una vez concluido el proceso electoral gracias por haberme acompañado uno no sabe si el tiempo se eleva a uno o uno se ve en el tiempo hagamos un programa sobre el tiempo para rendir homenaje a Stephen Hawking que nos enseñó mucho sobre el tiempo aprovecho para recomendar el libro de Stephen Hawking se llama breve estudio sobre el tiempo diálogo con Ernesto López con Ernesto López con Ernesto López con Ernesto López